¡Muchas gracias por su asistencia en el día de hoy con tanta premura! Pero los hechos nos hacen tener que convocar esta rueda de prensa. Les tenemos que informar que no aceptaremos preguntas, dado que todavía estamos evaluando la gravedad de los hechos que han ocurrido. Tenemos que informar aquí en la sede central del Camino Fest que se ha hecho todo lo posible para que esto no sucediera. Desde meter cizaña de maneras múltiples, como ya saben, también intentamos amañar todo trivial que existió para generar conflicto entre la pareja. Hicimos todo lo posible para que el gato nos apoyara, desde regalando bufandas, dándole mimos cuando era necesario. Hicimos uso, usufructo de la habitación de invitados, el ánimo de poder estar, de hacer que la otra pareja se cansara y hubiera discusiones al respecto. Contratamos un equipo de especialistas en robo de documentos para impedir que llegara a suceder la inscripción del matrimonio. Llegamos rápidos y autaces en pésimas condiciones al juzgado para que no nos aceptaran. En fin, se intentó todo lo que pudo desde esta administración, pero desafortunadamente, Julio ha firmado los papeles y hoy se casa. Lamentamos mucho esta decisión. No les deseamos lo mejor. Seguramente les deseamos lo peor. Desde esta administración trabajaremos duramente para que esto no vuelva a suceder en ninguno de los círculos internos de las personas que son partícipes de esta institución. Por último, recordar que disculpen nuestras fachas. No esperábamos esta noticia por todas estas acciones que hemos tomado. Y en resumen, queremos agradecerles por haber venido. Muchas gracias. 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 Gracias.